de Ruiz para iniciar los trámites de tu divorcio, pues yo le pedí que venga hasta acá para salir de eso de una buena vez. Solo tienes que firmar aquí y yo me encargaré de divorciarte de Flavio Gallardo. A ver, ¿cómo es posible que a estas alturas todavía no me tengas una respuesta, Ranchini? Irina va a grabar el comercial y todavía no me has dicho si vamos a negociar. El dueño de la agencia de publicidad estaba de viaje. Esta noche voy a una cena de negocios con él y le haré tu propuesta. Solo quiero que hagas todo lo posible. Recuerda que hay mucho dinero de por medio. Y ahora más que nunca, yo tengo que darle una lección a mi esposita. A ver, ¿cómo es eso de que le tienes que dar una lección a tu esposita? ¿Estás mal con Irina otra vez o qué? Se vayan muy bien en la fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Los veíamos, pero eso es para que veas lo traviesa y loca que es tu cabrita. Todo fue una trampa para dejarme desnudo y burlarse de mí. Pero quien ríe al último, ríe mejor. A ver, cálmate, Flavio. Ya sé que estás enojado, pero mucho cuidado con lo que vas a hacer, ¿eh? Ahora menos que nunca deben hacer enojar a Cayetana. Cuidado. ¿Y por qué ahora menos que nunca? Flavio. Bueno, a Flavio. Alma. Tenga, a ver, ¿o qué? ¿Qué te pasó? Necesito un señorito. ¿Qué pasa? Chiquita. Arturo Gallardo. ¿Qué tal? Hola. Tengo una cita con el señor Emilio Valverde. Sí, señor. ¿Cómo no? Pase. Siéntese, póngase cómodo. ¿Quiere un trago? No, gracias. Por lo que ve, el señor no se encuentra. No, pero ahorita mismo le digo que usted es aquí. Con permiso. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué es esto, papá? ¿Un puñal? No, Arturito. Eso es un abre cartas que me regaló un indio de una tribu. Pero ten mucho cuidado con eso, mi hijo. No te vayas a cortar. Arturo. ¿Histora de mi padre? ¿Por qué lo tiene usted? ¿Por qué? ¿Por qué? No te vayas a cortar. Buen día, señores. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, Tomasito? ¿Cómo va todo? Pues, en nuestra parte, todo bien, carnal, pero creo que vamos a tener algunos problemitas, ¿sí? ¿Por qué lo dices? ¿Se metieron con ustedes? No, pues, todavía no, pero no para de vigilarnos, carnal. Aparte, están bien armados, ¿sí? Sinceramente, yo creo que... que quieren buscar algo, ¿eh? Bueno, nada más no hay que caer en provocaciones. Aunque tampoco les podremos mostrar miedo. Tú tranquilo, mira. Regresa al trabajo y yo por aquí voy a andar. Le fecho un ojo. A la carnal, amigo. Mamita, Kiko, padre. Andrea. Samuel. ¿Esto parece un sueño, Andrea? Te ves increíblemente bella. ¡Guau! Será por el caballo. Es un nuevo ejemplar. No. Tenía muchas ganas de verte. Yo más. Sabes, ¿sabes que cuando no estás conmigo te extraño mucho? Cuando estás aquí nunca quiero que te vayas. No, no lo hagas. Es que ahí están mis empleados. Vamos a poner. No, no nos ven, ándale. Me muero de ganas por besarte. Ay, me estoy muriendo. Papá. No. No, no. Quiero que te mueras. ¿Qué hace usted con esto? Dame eso, Arturo. Esta dada se la reveló un indio a mi padre. La talló él mismo. Nunca más la vi en mi casa. ¿De dónde la sacó? La compré. La compré en la frontera con México. Posiblemente sea algo que los indios hacen por tradición. Yo qué sé. Pero mira, si quieres quedártela, no tengo ningún problema, Arturo. Discúlpeme. No me gusta quedarme con lo que no es mío. Esta daga la tengo porque colecciono armas blancas. Siempre pensé que era una pieza única hecha por ese indio amigo de mi padre. Bueno, una casualidad. Pero cambia esa cara. Te tengo una gran noticia, Arturo. Mi hija aceptó venderte la propiedad que era de tus padres. Pues, dele las gracias de mi parte, ¿sí? Bueno, se lo podrás decir en persona. Isadora se va a encargar de la venta. Hola, Arturo. Me da mucho gusto verte. Ya, ya, chiquito. Tranquilícete. Bueno, siéntate. Me duele mucho verte así. Pero quiero saber por qué lloras. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Pasa? Pasa pues que soy la más desgraciada de todas las mujeres. Eso es lo que pasa. No, no, no. Mira, a ver. Cálmate un poquito. Más bien. Cuéntanos quién se atrevió a hacerte daño. Todo mi mundo se derrumbó. O sea, he estado viviendo una mentira todo este tiempo y me he dado cuenta de que no tengo a nadie. No tengo nada, no tengo a nadie. ¿Cómo que no tienes a nadie, mi amor, por favor? Nos tienes a nosotros, Verónica, por favor. Sí, mira, chiquita. Aquí está tu familia. Mejor dime quién te hizo llorar.